Bienvenidos a Otamon Juega Life is Strange Capítulo 5 Polarizado Estoy... estoy en un shock Después de ese último capítulo Y ya nos arrastraron acá Voy a pensar que lo hizo con ayuda Él puede cargarnos a las dos No, espérate, entonces el... Entonces Al güey al que le gustan las fotos de tortura Es a Jefferson No necesariamente a Nathan Lo sabía, el juego de alguna forma Haciendo dobleces y giros Hizo que me importara a Nathan Y no quería que me importara a Nathan Y no esperaba odiar a Jefferson Fuck Entretenimiento, no asientas Estamos llegando al final Oh, mi corazón ¡Ay, Dios mío! ¡Qué... qué... qué feliz! ¡Qué feliz pantalla para recibirnos esta ocasión! Ah, no traigo mi chamarra No me acuerdo si esa es la playera que tenía hace rato ¿Dónde? Me pregunto Creo que mató a Chloe Creo que le dio un balazo en una zona vital a Chloe Me pareció haber visto que era en la frente Pero después se empezó a mover Entonces He ido al pasado antes Tal vez Veré una foto Tal vez vea mi selfie La que me tomé en clase de Jefferson Volveré A ese punto Y podré volver Estoy moviendo Estoy girando la palanquita ¿Glowy? ¿De qué? ¿Dónde? Eh... ¿El cuarto oscuro? Vamos Forcejea, Max Forcejea, estoy apretando Todos los botones No puedo rebobinar No esperaba hacerlo ¡Claro! ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda, por favor! ¿Nathan? ¡Mi control vibra! ¡Nathan! ¡Of course! ¡Help! ¡Alguien me ayuda! Espera Soy... Esa fui yo, ¿verdad? ¡Vick! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Vick! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Cómo maldita sea? Este es el guardaespaldas ¿No es cierto? ¿Y si... ¿Y si la condené? ¡Carajo! No voy a poder ¡Puedo! ¡Pie izquierdo! ¡Vamos! ¡Pie! ¡Pie debe! ¡Usa tu fuerza sobrehumana que solo usas en ocasiones! ¡El juego me está apuntando para usar todas mis extremidades! ¡Oh! ¡Alguien! ¡Estoy libre! ¡Jalar! ¡Jalar! ¡Garrito! ¡Jalar! ¡Jalar! ¡No voy a poder! ¡El juego va a... ¡Va a llegar Jefferson! ¡O Nathan! ¡O Sean! ¡Ok! ¡¿Qué? ¡Esa soy yo! ¡Qué lindo! ¡Paparar por este Jefferson! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ya la mire! ¡Ay! ¡Tengo que mirar! ¡No recuerdo nada de lo que ocurrió! ¡Esta debe ser la misma droga que me he hecho! ¡Concentrarse en la foto! ¡Sí! ¡No volvería a la misma manera! ¡Ah! ¡Pero es la única manera! ¡Si puedo ver alguna otra foto! ¡Entonces tal vez pueda regresar! ¡Mi pureza! ¡Suele ser más abierta y honesta! ¡Sin vanidad! ¡Ni poses! ¡Solo expresión! ¡Dios mío! ¡Mira qué rostro tan perfecto! ¡Eso parece más una videocámara, ¿no? ¡Mantén esa mirada! ¡Quédate quieta! ¡Tú tienes pedos, güey! ¡Ay, Max! ¡Ay, Max! ¡Arruinaste la toma! Pero no te preocupes. Tenemos todo el tiempo del mundo. Por ahora. Sabía que eras especial desde el momento en que vi tu primer selfie. Sí. Odio esa palabra. Pero amo la pureza de tu imagen. No como Rachel, que siempre buscaba hacer algo que no era. Pobre Rachel. Espera. Déjame probar este ángulo. No me puedo mover. ¡No te muevas! Justo cuando dijo no te muevas, moví la palanca. Mucho mejor. ¡Ve a seguir moviéndola tan duro! Gracias, Max. Ojalá Nathan pudiera ver esto. Hizo un gran esfuerzo. Pero no puedes hacer unas cuantas tomas y esperar tener un estilo y tema coherente. Pero tenía visión para las sombras. Y visión para mucho más. Como su propia familia descubrirá. Al igual que toda Arcadia Bay. Lindo. Bien. ¡Ah! Esos ojos. ¡Ah! ¡Ah! Ok. ¡Qué mal que seas tan entrometida, Max! Pero este cuarto está bajo vigilancia a las 24 horas. Así que solo te envío un mensaje con el teléfono de Nathan y caíste en mis manos. ¡Ah! Deberías haberte enfocado en la escuela, no en jugar a los detectives con tu amiguita. ¡Chloe! ¡Chloe! ¡Cierto! Lamento haber, lamento haberlo matado. Que Nathan la matara. Pero era una niña problemática como la mayoría de los alumnos expulsados de Arcadia Bay. A nadie le sorprenderá ni le importará. Pero tú si le importarás a la gente cuando mueras esta noche, Max. No mentía cuando te dije que tenías un don. No tienes ni idea, amigo. Genial. Esto se ve bien. Quizá unos cuantos acercamientos más. ¿Cuál fue la necesidad de volver en el tiempo? Solo me está torturando. Max, por favor, no te muevas tanto. Necesito poses y retratarte a mi manera. Voy a seguir moviéndolo. Quizás una nueva dosis te calme. Puedo ver qué está haciendo aquí. Vamos a ver muy bien qué está haciendo. Ahora, no te muevas o esto dolerá mucho. No derramé. ¡Estúpida perra! Nunca escuchas, ¿verdad? De hecho, nunca me escuchaste en clase. Si lo hubieras hecho, habrías visto venir todo esto. ¿En serio? ¿Te cae? ¡Demonios! Vaya que das pelea. Te he estado observando y he visto que te has vuelto más valiente esta semana que quizás en toda tu vida. ¿Recuerda mi regla número uno? ¡Nunca dejes pasar una oportunidad! Gracias por censurarlo, juego. Gracias. ¿Entonces ya no tiene otra para Vic? ¿Eso es lo que debo entender de esta situación? Ah, ok. ¿En qué se está volviendo? Sí, las medicinas están rotas. Solo queda una que fue para mí. Tal vez a Vic no le pasó nada. Dios mío, no puedo creer que eso ocurriera. ¡Aterrador! Vic. Sí, ya se le pasó. Ya se le pasó. Ok, se le está pasando. Ahora, ¿qué tengo que hacer, juego? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Esta es mía, ¿no? ¿De ahorita? Vaya, definitivamente estoy más despierta en esa foto. ¿Podría probar con esa? Ah, déjame ver otras cosas. Espera, Jefferson no soportaba ver manchas en sus fotos. Bien, manchas en sus fotos. Ok, ok, ok. ¿Ya te estás despertando, Vic? Victoria, hey, Victoria. Soy Max. ¿Puedes oírme? ¡Ay, Max! Dios, ¿dónde, ¿dónde estamos? ¿Qué, qué ocurre? Te drogaron como a Kate y a mí. ¿Recuerdas cómo llegaste aquí? No sé, no. Espera, me advertiste, me advertiste sobre Nathan. Después fui con Jefferson para pedirle ayuda y acababa tan raro. Es lo último que recuerdo y no puedo mover las manos. Ayúdame, Max. Por favor, lamento todo esto. Escúchame bien, Mark Jefferson nos secuestró. También está usando a Nathan. Jefferson es muy peligroso, así que debemos salir de aquí antes de que regrese. ¡Max! No puedo creer que esto sea real. No quiero morir así. Apenas tengo 18 años. Nadie... No tengo un plan. No, no estoy mintiendo, nadie morirá. O tengo un plan y no me lo está diciendo. Victoria, por favor, escucha. Tengo un plan. ¿En serio? ¿Cómo? Max, tengo mucho miedo. Yo también, pero no tenemos tiempo de asustarnos. Tenemos que defendernos. Ahora. Max, no puedo ni mover los brazos. ¿Cómo se supone que peleemos? No permitiré que ese imbécil se salga con la suya. Solo necesito que seas fuerte. No puedo hacer esto sola. Necesitamos actuar mientras todavía podamos pensar. Si nos droga de nuevo olvidaremos todo. Entonces, entonces Kate Marsh decía la verdad, aunque sabía que no mentía. y que pude haberle ayudado, Max, pero la lastimé. Ahora. Es mi turno. eso es una estupidez. Nathan y Jefferson mataron a Kate y ella se merece justicia. No puedo creer que Jefferson hiciera esto. Incluso lo chantaje para que me hiciera ganar el concurso. Soy una estúpida. Victoria, encontraremos una manera de escapar. lo prometo. Lo prometo. Max. Te creo. De acuerdo. Ah, ¿qué es eso? Déjame ver. Rompí los frascos cuando patee a la... Sí. Ah, la camarita. Realmente me gustaría romperle la cámara en la cámara, Jefferson. Por favor, por favor, déjame hacer eso. Concentrarse en la foto. Están saliendo unas fotos espectaculares, Max. Sí, Victoria mataría por estar en tu lugar, pero ella no entiende nuestra conexión. Eres la ganadora, Max. Te elijo a ti. Tu retrato. Jódete. Deja de fingir. Sé que estás asustada. Todas se ven como inocentes venadas al despertar aquí, hasta que se aterran al darse cuenta de lo que les va a ocurrir. Señor Jefferson, ¿por qué hace esto? Oh, Max. Qué bueno que preguntas. En pocas palabras, estoy obsesionado con la idea de capturar el momento en que se pierde la inocencia. Ese cambio de negro a blanco, luego gris, y más allá. Los modelos suelen ser cínicas y nada ingenuas. Pero, algunas estudiantes de Blackwell llevan su esperanza y optimismo con ellas como un aura. Y esas pocas afortunadas se convierten en mis modelos, mis temas. Eres un psicópata. Y esta es tu última sesión. al contrario, Max. Estoy tan cuerdo que nadie sabe dónde estás ahora. Como verás, la bella durmiente de aquí es demasiado dura para mi lente tan suave. Y no me hagas hablar de tu compañera. Ya tuve suficiente de falsas zorras punk cuando estuve en Seattle. chinga tu madre, güey. Ya verás. Por todos los que has lastimado. A diferencia de la pura y dulce Kate Marsh. No creo en esa mierda. Ella podría haber sido mi obra maestra. El mundo es lo que un artista hace de él. Y mi musa. Bla, bla, bla. Dios, como odio tu voz ahora. Deberías disfrutarla ya que es el último que escucharas. Ah, toqué un tema sensible. Su cara cambió de color. Hermosa. No te saldrás con la tuya. Quiero que lo sepas. Entonces, ¿por qué culpaste a David Matze por acosar a Kate? Por supuesto, él era la única persona que intentaba descubrir la verdad. Qué ironía. Sé que los Prescott vivirán un escándalo colosal una vez que se sepa lo que su hijo prodigio ha estado haciendo de tarea. No, lo está usando. Usaste a Nathan. Prefiero el término manipulado. Como con una figura. Nathan fue fácil de moldear. Me convertí en algo así como una figura paterna para Nathan. Ocurre a menudo en las relaciones maestro-estudiante. Fue conmovedor por un tiempo. ¿Le dijiste todo acerca de tus planes en Blackwell? No seas estúpida, Max. Le dije lo que necesitaba escuchar. A cambio, tuve acceso a la fortuna de los Prescott. Adivina quién pagó por este glorioso cuarto oscuro y el equipo. ¿Cómo podría obtener todas estas drogas tan costosas para mis modelos? Rachel Ambell fue tu víctima, no tu modelo. Rachel Amber, no Rachel Ambell. Ah, Rachel Amber. Una verdadera tragedia. Nathan pensó que podía ser un artista como yo, pero el idiota le causó una sobredosis. ¿Por qué, Rachel? ¿Por qué? No tengo tiempo de contarte todo, pero ella era especial. Un camaleón humano. Tantas posibilidades visuales. Tenemos una conexión real. ¿Sabías que ella también tenía una conexión con Frank? Seamos honestos. Estaba jugando con el clásico chico malo. Había superado a Frank antes de que comenzara. Él simplemente no lo sabía. En fin, Rachel está muerta, pero no importa. Los Ángeles la habrá matado de todos modos. Así que le hice un favor. Eres un malvado. Ah, ya veo, eres buena porque detuviste a tu amigo para que no golpeara. ¿Cómo sabes eso? Nathan me importaba más a mí que a ti. No es cierto. Fue una pena que se obsesionara con Rachel. Creía que podía imitar lo que yo hago con una cámara y una modelo. De tal palo. Pero no. Pero no como hijo. ¿Dónde está Nathan ahora? ¿Muerto y enterrado? ¿Qué? Después de lo que le hizo a Rachel, sabía que no podía conservarlo como mi pupilo. La policía nunca encontrará su cuerpo. Finalmente lo entiendes, Max. No puedo arriesgar. Mi visión por novatos. Tú eres peor que un novato. Mira las muertes que has dejado. No puedes culpar a Nathan de todo esto. No me importa lo que hagas conmigo. Vas a morir, hijo de puta, por Chloe, Rachel y todos los demás. Me encanta tu espíritu, Max, pero llegaste aquí por tu propia elección. Me gusta que vean a mis modelos. No me interesa que las escuchen, así que debo asegurarme de que no quede ni rastro de ti. Ok. Ahora, veamos cómo salieron estas fotos. Veo por qué te gusta tanto tu cámara instantánea. No... Ay, ¿por qué se mutió? No sé. Espero no me des copyright, por favor. Ok. ¿Diario? Ah, diario. Tengo todas esas fotos en mi diario. Esa podría ser una salida... Espere, por favor, señor... señor Jefferson. Max, me encantaría hablar del trabajo, pero necesito revisar estas fotos. Especialmente cuando las tengo frescas en la mente. Creo que nuestra sesión fue un logro en mi carrera. Mi diario. ¿Aún tiene mi diario? No te preocupes, nadie lo leerá. Gracias por recordármelo. No hay nada más inocente que el diario de una adolescente. Ah, mira tus selfies. Hmm, qué desperdicio de talento. Mira esa toma, Max. Puedes hacerlo mucho mejor. ¿Ves la foto? Abaja, abaja, abaja la mirada, Max. caíste en mi trampa, Jefferson. Ajá, pone la música. Voy a ver esto tan duro. Dios mío, podría regresar hasta el momento en que todo esto comenzó. ¡Oh, Dios mío! esta podría ser tu oportunidad de resolver todo por lo bueno. Esta aquí aquí. Tan 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 darán taran tara tata ta 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 tán ¡SUSCRIBETE!